¡Suscríbete! Es el aceite que permite el rodaje armónico de muchas relaciones, hace más fáciles los caminos y más amables los entornos. Cuando el célebre editor Herbert Ross, fundó de New Yorker, excelente revista literaria, planteó una filosofía clara, que el humor contamine todas las páginas. Otra ventaja del humor es que constituye adecuado mecanismo de apoyo y desahogo psicológico. Está demostrado clínicamente que personas sometidas a regímenes de pavor lograron alivio aplicando a su situación la vacuna del humor. Manifiesta el psicólogo británico Anthony Chapa. La risa puede prosperar cuando hay personas oprimidas, desposeídas o víctimas de dolor agudo. Estas circunstancias pueden ser malas para la risa. Bueno, estamos en la casa de un gran personaje colombiano. Muchos lo conocen, no solamente los escritores, sino sobre todo sus lectores. Periodista, es muy divertido, ya sabe que para esas cosas es fundamental, escritor. Y, Daniel, ¿cómo estás? Bien, Javier. Te agradezco muchísimo en nombre del Canal 11 que nos recibas en tu casa. Pero, por favor, si es que mi pasión por México es vieja, conocida, la he publicado. Y, por favor, hasta nietas mexicanas tengo. Qué cosa, ¿verdad? Sí, no, pues muy bueno. ¿Cómo se pasa la vida en Colombia? Para frasear, ¿te acuerdas aquí de cómo se pasa la vida? Pues mira, dicen que es uno de los países más felices del mundo. ¿Sí? Sí, yo creo que eso ha bajado un poquito, pero la verdad es que es lo que llaman un buen vividero. A pesar de todos nuestros problemas que son innumerables, violencia, pobreza, corrupción, etcétera, yo creo que en general el colombiano es una persona alegre, contenta, y atribuyo eso a su condición de mamagallista, que llamamos aquí. ¿Qué quiere decir? Procedo a aclararlo rápidamente. Sí, claro, claro, claro. Sé que te pusiste nervioso. No, el mamagallismo es un término que Gabo hizo popular, García Márquez hizo popular. ¿Qué quiere decir? Que es un tipo que toma el pelo, pero sin estar riéndose él mismo, ¿no? Para que se vea que está haciendo un chiste. ¿Qué va a ser? Sino que la gente entre en la tomadura de pelo. Es un poco la ironía y tal. Y creo que el colombiano lo defiende mucho el sentido del humor, ¿no? Todas las que hemos pasado han sido terribles, y sin embargo ahí estamos y sobrevivimos, ¿no? A ver, Daniel, tú has visto en primera fila, no solamente como colombiano, sino por tu actividad, muchas cosas en los últimos años de Colombia. Las padeciste, incluso. Sí. A ver, hablemos de cosas concretas. ¿Te quedas satisfecho como colombiano con los acuerdos de paz? Esta parte que tú fuiste, de alguna u otra manera, insisto, actor directo, y segundo, lo padeciste. Bueno, sin duda que he sido apoyador de los acuerdos de paz. Han tenido muchos enemigos, cosa que me da, que me deja bastante súpito, porque uno no entiende cómo queremos más guerras. Este país lleva 200 o más años en guerra. No hemos tenido sino guerras. Si uno le decía en la de Soledad, verá que el coronel Aureliano un día peleó 32. Ojalá hubieran sido solo 32 las nuestras. Han sido 60 guerras. Y se sorprende uno de que en un momento dado alguien esté estorbando el desarrollo de los acuerdos de paz. Hay gente, hay líderes políticos que, si no son ellos los dueños de la paz, prefieren ser co-dueños de la guerra. Y en esas estamos. ¿Cómo padeciste tú todo este proceso? Lo he padecido intermitentemente porque hace un número de años, más de 30 años, tuve que salir del país. Esto ya fue por la violencia de los narcos. Y salí a España, que ha sido un país que me ha acogido realmente con enorme cariño y que quiero muchísimo también. Y desde allá vengo a Colombia frecuentemente. La mitad de mi tiempo la paso en Colombia. Y he visto, en fin, fenómenos, no diría yo que extraños, porque son muy colombianos también. Y es que el presidente Santos, porque no voté, porque no votaría, logró hacer un acuerdo de paz muy importante. Y sin embargo, su popularidad es una de las más bajas en la historia de los presidentes colombianos. Mira un tipo como Trump, de presidente de Estados Unidos. Es que no podría ser sheriff de un municipio miserable. De un county. Increíble, no podía. Y sin embargo, ahí lo tienes. Haciendo de las suyas, porque no ha cambiado. Él sigue defendiendo los horrores que defendía cuando estaba en la campaña, echando a la gente a patadas, etc. Y bueno, pues si eso pasa ya, imagínate que no pasará en otros países. Daniel, siendo tú un personaje crítico, seguido, en un buen sentido de la palabra, con una posición independiente, ¿qué fue para ti ser hermano de un presidente? Mira, yo siempre he dicho que cuando Dios quiere castigar a un periodista, lo hace hermano de un político importante. Y yo debía haber pecado mucho como periodista, porque me castigaron muy duro. La verdad es que así como es un honor personal y tal, y tengo mucho aprecio por mi hermano. Esto no lo verá él nunca, esto. ¿Sabes qué? Lo entrevistamos ayer, entonces, ¿quién sabe? Bueno, no creo que lo vea. ¿Sabes? Podemos tener cuidado. Puede decirlo en voz muy baja. Le tengo migración incluso, pero bueno, aparte de eso, es un castigo tremendo. Es decir, desde el momento en que él salió como elegido candidato del Partido Liberal, yo dejé de escribir la columna que venía escribiendo siempre. Me marginé del periodismo, solamente hice periodismo en España, donde era editor de Cambio 16. Dejé de escribir durante no solo cuatro años, que es el periodo colombiano, sino un año antes. Y creo que dos después dejé de escribir aquí. Ahora, es tan, tan, tan miserable la memoria de muchos humanos que me dicen, es que tú eres un gran periodismo, pero como te dedicaste a escribir en los tiempos de tu hermano, no escribí nunca, no escribí nunca. Entonces, eso te muestra el tipo de castigo que es. No te recuperas nunca, pienso yo. Es decir, cuando ya has tenido una persona en la familia, en un puesto de estos, después siempre te achacarán lo que hagas por eso. Ah, no, pues cómo no va a atacar a fulano que atacó a su hermano, yo ni sabía que lo había atacado. O cómo no va a favorecer a fulano de tal que en un momento lo abrazó, yo ni sabía que lo había abrazado. Es terrible. Sí, qué difícil, ¿eh? Es imposible recuperarse del todo eso. Oye, ¿tienes favorito para las elecciones presidenciales de mayo? Sí, sí, tengo favorito que es el que fue alcalde de Medellín y ha sido un tipo recto, correcto, buen ejecutor, a pesar de que es matemático y nunca fui bueno para eso. Sí, pues decías que en la escuela ahí te costó trabajo, pasaste a pesar de las matemáticas. Pero mira, así como tengo favorito, votaría por cualquiera que esté en el sector del centro izquierda y que esté en favor de la paz. Poco a poco todo se va decantando en ese sentido, es decir, ¿quiénes están por la paz y quiénes no? ¿Quiénes están por seguir el proceso que haya empezado? ¿Quiénes están por subvertirlo y liquidarlo? Pero a eso se reduce, ¿no? Casi que no se necesitan ni dar nombres. ¿Cómo ves a los medios de comunicación en tu país con esta doble experiencia española? Y también la mexicana, que de alguna manera la conoce. Segundo, ¿cómo ves estos nuevos fenómenos de las redes, las posverdades, los fake news, todo esto? ¿Cómo pasa por la vida de un escritor, de un hombre que es crítico, de un hombre que no deja pasar las cosas fácilmente? A ver, yo creo que estamos cuando explota una bomba o se produce la erupción de un volcán, vienen luego unos momentos, unas horas, a veces días de humo y de cenizas y de confusión. Estamos en eso, ¿no? Yo creo que la explosión de las redes sociales que no acaban de explotar todavía, cuando uno cree que ya está terminando, resulta que hay nuevas explosiones. Y entre otras cosas, a los pobres consumidores, lo que compramos hace cinco años como la última, el último de los grandes medios de comunicación, queda derogado muy poco tiempo después. Pero decía que en esa neblina y en eso que pasa después de los volcanes y las bombas, estamos viviendo. Es decir, el periodismo atraviesa una época en que mira y no ve sino neblina y se confunde. Y no solo se confunde en cuanto a saber cuál va a ser su futuro, sino que yo creo que hay un deterioro, una degradación que estamos pagando de muchos años ya de la formación de periodistas, ¿no? Y ahora hay una sustitución. Ahora los que habían estudiado el periodismo y habían estudiado cómo escribir, cómo comunicarse, cómo comunicarse mejor, de repente se van reemplazados por unos muchachos que son muy buenos para meter cosas en las redes y tomar de una parte y meter en otra, pero que nunca se han hecho no solo una pregunta profesional de oficio, sino una pregunta ética sobre el mismo, ¿no? Irrumpe, estamos en las cenizas, imaginas, no en orden, no me gustaría la palabra orden, pero imaginas como las nuevas reglas, ¿o no? Muy difícil, cada vez que trato de imaginarlas cambian, ¿no? Es muy difícil saber qué puede pasar. Hemos visto efectos, todavía no están totalmente conectados, quiero decir, en su explicación, en su análisis, como elecciones absurdas, ¿no? Vuelvo al caso de Trump, pero podemos escoger muchas más, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con las redes? ¿Hay un nuevo sentido de la democracia, mejor o peor, pero hay un nuevo sentido de la democracia que notan estos nuevos medios de comunicación? ¿Cómo va a influir eso en los países, en el futuro, no? El estado permanente de alteración nerviosa que traen las redes, la capacidad de mentir y de difundir las mentiras, lo que los gringos llaman el fake news, pues, las noticias falsas, ¿cómo influyen en esto? Pues, muchísimo influyen. Yo hace poco estuve en Oklahoma dictando un par de charlas sobre las noticias falsas y mira que las investigaciones que se han hecho, lo que básicamente muestra es que si tú mientes, produce un efecto inmediato. Lo que después trates de desmentir, eso ya más o menos se sabía con la prensa escrita, lo que trates de desmentir después, ya no solo es difícil desmentirlo, sino que ya está llegando otra que te va a aplastar. Sí, sí, sí. Y oye, ¿cómo ves los medios de comunicación en Colombia? Luchando con mucha dificultad, los medios impresos, yo siempre fui, pero este medio impreso, desde exactamente 50 años escribiendo todos los días y es mi oficio, es lo que me gusta hacer, son las noticias, etcétera. Los medios impresos, con muchas dificultades económicas, los medios no impresos, la televisión, la radio y tal, me parece que se defienden un poco mejor que los medios impresos, cuya circulación ha caído mucho. Y mientras tanto surgen numerosos mediecitos, porque no son medios realmente de este éter, de estas redes que no se saben muchas veces ni de dónde vienen, que a menudo son mentiras, no existen ni el que lo fundó y se presta para que intervengan. En cualquier momento hasta Putin, hasta Putin, dicen que ha intervenido en elecciones en Colombia. Sí. Y dicen que es México también, ya está echando la mirada. Sí, claro, también. Debe ser muy poderoso, Putin, porque, bueno, en Inglaterra sin duda, y en Estados Unidos, claro. Lo más paradójico es que ahora Trump está tratando de castigar a Putin, que parece que le ayudó. Sí. Qué bueno. Oye, a ver, dos asuntos, bueno, tres asuntos internacionales. Dime. Algo que tú conoces bien, que es Estados Unidos. ¿Qué le anda pasando a Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos nunca logró, a pesar de haber sido un país extraordinario en cuanto a la apertura de la democracia, es decir, la constitución de Estados Unidos es anterior a los grandes planteamientos de los franceses. Bueno, pero nunca logró que realmente esa mentalidad llegara educadamente hasta la base sólida. Entonces, lo que es son las bases a las cuales se les engaña con una enorme facilidad. No solo se les engaña, sino que son bases muy poco educadas para resistirse a las tentaciones de la xenofobia, las tentaciones del pensamiento único, etc. Y tú tienes entonces que hay una gran mayoría que efectivamente vota y elige y han elegido a gente como el señor Trump, vuelvo a decirlo, pero no tienen mentalidad democrática. No saben que una democracia es mucho más que unas elecciones. Sí, claro. Entonces, en las elecciones lo más que pueden hacer es establecer unas reglas de juego medianamente aceptables para llegar a un sitio. Bueno, pero lo que es la formación democrática, saber que hay que respetar a las personas diferentes, a uno, que las ideas tienen un valor, etc. Este existe en muchos sectores en Estados Unidos, pero no ha llegado todavía a lo que llaman ya los rednecks y estas bases populares. A ver, bajemos hacia México, el muro y México mismo. ¿Tú qué conoces México? ¿Cómo ves todo esto? Mira, lo del muro me parece uno de los más grandes insultos, no contra México, ni siquiera contra América Latina, contra una cultura, una cultura que es una cultura respetable, importante, que es la cultura que ellos llaman latina, no la cultura hispanoamericana. Ese es un muro contra esa cultura, contra todo lo que signifique la cultura hispanoamericana, no solamente contra los mexicanos. A mí me parece un insulto extraordinario, un insulto que merecería mucho más rechazo de toda la América Latina y España, mucho más, porque es contra toda nuestra cultura. No es un problema en los mexicanos, les pusieron un muro, pobres mexicanos no, nos pusieron un muro todos nosotros, un muro que simboliza en ladrillo lo que muchos norteamericanos o estadounidenses, pues, elementales y simplistas piensan sobre todos nosotros, no solamente los mexicanos. Yo no tengo por qué repetir, pues, que soy, lo he dicho desde hace muchos años, un gran simpatizante de México, un gran simpatizante de su música, de su comida, de sus mujeres. Hay tipos que me caen bien, no te preocupes también. ¿Ya me estás colocando en la lista o estás pensándolo? De los tipos que me caen bien, no, es que se me han muerto todos, José Pedro Jiménez, Agustín Lara, y a ti, no, a ti veo muy sano. Oye, Juan Villoro. Juan Villoro, por ejemplo. Juan Villoro es un tipo adorable y con mucho sentido del humor, que es una de las cosas que más me acercan a México, ¿no? Sí. Creo que el humor mexicano se parece mucho al humor colombiano. Y ya te he dicho que creo que nosotros sobrevivimos en buena parte gracias al humor. Y en México, pues, la comida, en fin, todo, yo, todo me acerca a México, especialmente el hecho de que, gracias a Dios, en un momento dado, cuando las mujeres colombianas de clase media, como es mi familia, empezaron a trabajar, porque se necesitaban dos sueldos, quedamos en poder de las empleadas de servicio doméstico, que adoraban la música mexicana y gracias a ellas nos formamos así, sino que, ¿qué había sido de nosotros? La política en México, parecido todo a Colombia, un poco, ¿no? Sí, qué sé yo, la política en México, lo sorprende a uno incluso cuando uno cree que hay una alternativa distinta. Se sorprende uno de que esa alternativa, en un momento dado, haga propuestas muy parecidas a las otras, pero creo que lo que pasa en México, pasa en Colombia y pasa en Argentina, por ejemplo, y es que el país está muy por encima de sus políticos, es decir, políticos no dan la medida al país, ¿no? Aquí pasa lo mismo, me faltaba. En Argentina, dime esa Argentina extraordinaria, con unos grandes escritores, con unos grandes intelectuales, con una clase media formada, estupenda, la gente que a veces eligen, ¿no? Letrada, culta. Muy letrada, muy culta. Y sin embargo, la política de ellos es una política horrible, los personajes que surgen ahí, la corrupción que reina, todo es tremendo e incluso han llegado a las dictaduras como estas monstruosas que tuvimos, digo tuvimos porque esas dictaduras nos afectan a todos en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, ¿no? A ver, la otra parte, antes de entrar, hablar de lo que andas escribiendo, de lo que has escrito, de las camas, de las camas de los hombres y las mujeres, te pregunto, bajamos y tienen ahora a una frontera delicadísima, Venezuela. ¿Cómo ve un periodista, escritor, hombre crítico, un régimen que por un lado dice que es la posibilidad de la libertad, de que la gente viva feliz, de que, y la, por otro lado, este, la dictadura, por otro lado, la imposición, el autoritarismo. Yo creo que el experimento de Chávez y luego de este que agravó lo de Chávez, ha sido uno de los más lamentables en la historia del último siglo en América Latina, porque hubo gente que alcanzó, yo me considero izquierda y lo proclamo y lo digo, pero hubo, hubo gente de izquierda que pensó que eso podía ser una solución. ¿Una solución para qué? Ha sido un desastre absoluto, no solamente en la parte de derechos humanos, sino en la parte económica. Pero yo creo que lo que está pasando en Venezuela es una gran prueba para Colombia. Colombia ha sido siempre un país exportador de trabajo, Colombia ha sido un país pobre, no tenía muchas exportaciones distintas al café y un poco de petróleo, luego mejoramos. Y exportó a Venezuela siempre mano de trabajo. Había como en todas partes algunos ladrones, después hubo además narcotraficantes colombianos, pero esa es una minoría por la cual a menudo nos juzgan, como le pasa a México también. Sí, sí, sí. El caso es que los trabajadores colombianos siempre han sido muy buenos, lo sé porque en España los he visto. Y exportamos, exportamos, que luego enviaban remesas, hubo momentos en que Colombia se sostenía con las remesas de sus colombianos del ministerio. Y ahora se nos pasó lo contrario, ahora tenemos que recibir, y es una prueba para Colombia. Vamos a ver si somos capaces de recibir a los venezolanos con los brazos abiertos, como ellos nos recibieron, tratar de darles trabajo, que no sea simplemente mandarles mercaditos para que no se mueran de hambre, darles trabajo, incorporarlos. Somos dos países que éramos uno solo en tiempos de Bolívar, y mostrar que somos capaces de recibir los miles de venezolanos que están llegando, que los podemos acomodar lo mejor que podamos, pues no somos un país rico. ¿Tiene futuro Venezuela con Maduro? No, no, no. Es decir, Venezuela no ha hecho sin hundirse, no ha hecho sin hundirse, pero no toca a fondo, es un poco como el Titanic, que ya cuando ya llevaba tres horas bajando todavía no llegaba al fondo. No acaba por caerse. No acaba por caerse, yo no sé cuál sea la solución, no soy político, soluciones militares nunca han sido soluciones, pero no sé, es que ya la gente no reacciona, hay un sector que lo quiere mucho porque quiso mucho a Chávez, pero la escasez, los malos servicios en los hospitales, los atropellos contra la gente, esto no puede ser eterno, los hombres así acaban cayéndose, no sé cuánto tiempo, pero espero que Venezuela tenga un futuro mucho mejor que el que le ofrece el señor Chávez. Cuando entré, cuando entré habría hecho cualquier cosa y la hice, ¿no? Hasta turnos nocturnos mientras estudiaba Derecho, son dos cosas horribles ambas. Pero luego, cuando ya tuve una estabilidad y tal, dije yo trabajaré hasta cumplir 50 años como periodista diario, pero seguiré siendo periodista, entonces me pasé ya a escribir otro tipo de obras, siempre he publicado libros que son columnas mías de humor. Sí, juguetones. Sí, ya lo recibirás, no lo elogies que ya te daré, no te preocupes. No. Yo hice una obrita que se llamaba Lecciones de Histeria de Colombia, que es la historia colombiana pero contada con mucha broma, pensando en que eso podía alentar a los muchachos. ¿Acercar? Sí, acercarlos, ¿no? Porque la otra es muy seria y tal. Y ahora tuvo mucho éxito, la pidieron muchos profesores por su cuenta y ahora entonces estoy haciendo algo parecido con personajes y épocas, ¿no? ¿Quiénes son las camas y las famas? Las camas y las famas. Este tuvo mucho, este, es que es muy divertido, ¿no? Pues tienes que leerlo. Sí. No, pero es divertido. Es magnífico esto. Es mi opinión, mi opinión imparcial. Ibrahimovic tiene obsesión en el consejo de amarse a sí mismo. Sí, este buscó parejas que fueran interesantes por alguna razón o porque duraron mucho, como la de Churchill, por ejemplo, o porque eran parejas de cuatro, como las de Oscar Wilde, y la señora, y los amiguitos. Estaba casado y estaba casado. Estaba casado, claro. O porque era un ampón impresionante como Al Capone, pero un marido ejemplar y un padre extraordinario. O porque se quiere tanto a sí mismo, que es un canto al amor, como Ibrahimovic, el jugador de fútbol. Entonces, escogí diez, trabajé diez, me dediqué a investigar durante dos años. Tiene una bibliografía impresionante y a poner sobre todo hechos. Yo tengo comentarios y hago algunos apuntes y chistes, pero básicamente busqué hechos, que eso hay que buscarlos con detalle, porque eso no lo encuentras en Google, pues, ¿no? De detalles, de personajes y de sus circunstancias, familiares sobre todo. Es decir, es un poco heredar la curiosidad por la cama del otro, para venderle no solo la cama del otro con sus habitantes, que en algunos casos son cuatro, sino para venderle lo que fue un país, lo que fue una época. Claro. Venderle un poco la historia de civilizaciones y tal, pero siempre con ese anzuelo y siempre con ese carnal amor. Si el matrimonio incluye sexo, ¿no me caso? Sí, eso sí, eso es una barbaridad. ¿Es una barbaridad decirlo? No, no, no. Bueno, el matrimonio es enemigo del sexo, básicamente, ¿no? Sí. Lo que ella hizo es otro tipo de funciones que son indispensables para traer a los niños, pero de otro modo no se podría. Pero sexo, sexo en el matrimonio, por favor. Sí. Yo no sé, yo en los últimos 60 años nada. Oye, le preguntaban a alguien que ubicas, que es María Félix, aquella actriz mexicana. Por favor. Una vez le hicieron una entrevista y le preguntaban, oye María, dime qué opinas del sexo. Y entonces María Félix le dijo, ¿del sexo de quién? Sí. Entonces, María Félix tuvo, lo digo, en presión radiocolombia, tuvo un piloto que fue el novio de ella y que solo lo confesó cuando ya María Félix lo había dicho. Sí. Cosas que yo no habría hecho. Pero yo salgo de ahí a gritarlo. ¿Por qué esperarse, no? Claro. Bueno. Pero te digo, ¿qué estás haciendo ahorita en términos de escritura? Estoy haciendo, este le fue muy bien, Camas y Famas 2. ¿No está, digamos, también está como colección Puto Mundo? Sí, porque hubo una primera salida que se llamó Breve Historia de este Puto Mundo, que es realmente la historia del mundo, pero abreviada y con detallitos curiosos y con apuntes y tal, con mucho humor. Y tuvo también, creo que es el libro mío de más éxito, ¿no? Ha salido ya como 10 ediciones y salió en España también. Mira, no veníamos preparados porque aquí el señor Garzón, fíjate. Qué bien, hombre. Este, pero visto bien. Queríamos sin Garzón, por favor. No, no, pues. Y no es el juez, ¿eh? No, 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 no. Es el otro. Es el crítico literario. Oye, y este es del otro, que ligados uno con el otro. Digamos, en términos de obra que tenía, era este, complementaria, no complementaria, pero tenía que... Hay toda una coleccioncita. Hay uno que es la Biblia, el Antiguo Testamento, porque también donde cuento un poco las historias del Antiguo Testamento. Hay estos dos de Colombia y finalmente estos dos. Y estoy trabajando, no lo tendré listo antes de dos años, en la segunda entrega de Camas y Famas. Pues, qué gusto. Javier, para mí, por favor. Porque sé que fuiste a la fila hace dos años. Sí, voy con mucha frecuencia. Es muy probable que nos hayamos cruzado, pero como tú eres el famoso y yo soy un... Nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo cuando niño te miraba con admiración, de verdad. Yo le decía a mi padre, quiero decir... Yo quiero salir como en la tele. Sí, sí, sí. Oye, muchas, muchas gracias. No, muchas gracias por la visita. No sabes el gusto, además. El gusto, la verdad que sí te lo digo, que sea Canal 11. Es muy probable, lo digo yo. Que tengas muchos lectores que nos están viendo, que es un público muy... Pues ojalá. Muy de riesgo, como yo siempre digo, el del Canal 11. Pues ojalá, ojalá. Que allá creo que también se está... Sí. El previsor de este puto mundo también se llevó a México. Se llevó a México. Sí. Bueno, ¿y cómo ves México en la política? ¿Para qué te voy a arruinar la entrevista? La entrevista, sí. No, yo veo... Oye, pero a ver, te voy a decir algo. Sí. Yo entiendo lo que me dices, pero... ¿Tú no crees que a nosotros un personaje como tú realmente nos interesa su opinión para ver cómo nos ve? La verdad, la verdad. Más allá de... Olvídate de vanidades. Te diría lo que más o menos te desbocé. Y es que, sin duda, México está muy por encima de los políticos que tiene, con algunas excepciones y tal. Pero las veces que yo he oído, las historias que he leído, y yo leo sobre México desde el negro durazo, para que tú veas, pues... Y en el libro de la historia de este puto mundo hay todo un capítulo sobre la revolución mexicana. He leído mucho sobre México. No te digo que soy experto, ni mucho menos. No, no, no. Pero he leído. Y me he dado cuenta que hay unos personajes extraordinarios. No puedo mencionar a Madero, porque ya murió y no me meto en líos ni nada de eso. O a Monsiváis, que te gustaba mucho. Monsiváis, que era gran amigo y lo quise mucho. Pero es también una fábrica de sujetos tan horribles a menudo. Lo malo no es eso. Lo malo es que, como pasa en Colombia también, está pasando incluso en el Poder Judicial, los horribles se van apoderando del terreno. Sí, eso es una cosa que se puede comparar con, para no meterme en demasiadas complicaciones, con el problema de las arterias y el colesterol. Las arterias nacen limpias, bellas, flotan, y el colesterol se va metiendo, se va metiendo hasta que produce un infarto. Entonces, estos países, el colesterol son los corruptos, son los violentos, son los que viven de los demás. Es un gusto, Daniel, que nos hayas recibido en tu casa. Para ti, al contrario, para ti no, para mí. Para mí. Que tengan todos estos compañeros y salen estupendos. Espero que tengan muy buena suerte en Colombia. Bueno, ya la vamos teniendo. Muchas gracias. Bueno, Javier. Bueno, ya la vamos teniendo. Bueno, ya la vamos teniendo.